Buenos días, tú que no eres el evangelio, yo te lo cuento. El evangelio de hoy, lo que vamos a hacer es imaginar que estáis, imagínate que estás en un entierro, entonces llevan la caja del muerto, el muerto es un chaval y está la madre que además es viuda, o sea, ha perdido al marido ya y su hijo se ha muerto y va ahí llorando. Y entonces de repente aparece Jesucristo con una muchedumbre, dice un gentío, dice el evangelio, un gentío, estamos hablando a lo mejor de 200 o 300 personas, las que seguía el Señor, no eran solo Jesucristo y los 12, eran cientos de personas. Y se acercan y el Señor se conmueve con el dolor de esa mujer, de esa señora a la que tú conoces, y entonces le dicen no llores más, y al hijo, al cadáver, al cadáver, le ordena que se levante y Jesucristo le devuelve la vida en ese momento, en ese instante, en esta ocasión fue así, y lo que nos enseña este evangelio es que Jesucristo es el Señor de la vida por encima de la muerte y que el día que a nosotros nos toque estar en esa caja, nos podremos levantar en el cielo y ya para siempre.